Vamos a combinar colores lisos. Aunque te parezcan un poco locos, el conjunto siempre será armonioso. Sobre el azul y el verde, una chaqueta rosa de verano muy ligera. Y lo he cerrado con un fajín con unas notas amarillas en el centro. En los pies, estos zapatos me recuerdan a Luis XIV, se hacen eco también del cinturón. Y en la mano, mi bolso Ferrari. Esta sería la opción del verde y el azul, un poquito más de fiesta. Conocéis la falda verde de Moiré, que os gustó mucho. El top está hecho por Kim Rosario de fundas de colchones. El cinturón fajín que ilumina tanto el día como la noche. Y en el cuello, un collar de rosas. Esta camisa blanca y falda lápiz clásica nos va a servir de fondo para una falda muy cortita. Ya no existen faldas cortas. La puedes poner sobre otra más larga. Una corbata rosa. Sobre el rosa y el amarillo, una blusa piplán. Cerramos el conjunto con un cinturón. En los pies seguimos con los zapatos Luis XIV. Y en la mano, mi bolso he hecho con zapatillas deportivas por Luis Guerrero. Para la cuarta opción, falda azul. El top es provisional. Tul rosa repartido en los lados. Falda rosa mexicana que tomamos por el centro. Y remetemos dejando ver el azul de la falda de abajo. Top verde de flores. Un cinturón dorado. Uno no, dos. Un pendiente naranja hecho también por Kim Rosario. ¿Qué outfit te gusta más? ¡Suscríbete al canal!